17 minutos, seguimos en primera palabra y seguimos con protagonistas de la información por el camino de lo educativo o de la educación en general y bueno, la verdad las noticias en estos tiempos no están siendo de las mejores cuando se habla de presupuesto, cuando se habla de financiamiento o de desfinanciamiento, cuando se habla de cuestiones salariales y mucho más cuando se habla de jubilaciones y para hablar en función de esta jornada de paro nacional, de reclamos que tienen que ver con lo salarial y demás que en educación se va a estar concretando en la jornada de mañana, vamos a hablar con Gilma García que ya es jubilada, docente integrante de jubilados autoconvocados de General Roca y también con participación en la Asociación de Jubilados Docentes Nacionales. Gilma, te saludamos desde Radio Show CDC, muy buenos días. Hola, primero buenos días y después gracias, gracias por escuchar esta voz, porque es la voz de los jubilados docentes que no es poco. Sí, la idea era justamente ir por ahí y casi tomar dos puntos porque bueno, la educación hoy está puesta en tela de juicio, el financiamiento del sistema educativo, pero encima la cuestión de los jubilados, digo, ¿cómo se sobrellevan ambas cosas? Tenemos dos miradas, las dos miradas las tenemos, porque en realidad cuando uno habla, yo trabajé 36 años en educación, creo que el pueblo me conoce porque he educado a la mitad de los chicos en primaria, secundaria, goma defendida, salud escolar, hemos dejado mucho, pero ahora en esta última etapa de nuestra vida encontramos con que no estamos bien, pero no estamos bien de verdad, no es que estamos diciendo que no estamos bien. Y por otro lado, con respecto a educación, educación necesita presupuesto, solamente desde el momento que un ministerio de educación nacional se convierte en secretaría, ya sabemos que vamos a tener menos presupuesto. A partir de ahí, está todo, ¿qué podemos ver? Y con respecto a los jubilados docentes, bueno, yo te tengo que contar un poco la historia, nosotros nacemos en el 2018, porque esto no es una cuestión política partidaria, es una política pública, ¿por qué? Nosotros estuvimos en el 2018 solicitando no se nos quite la zona patagónica, eso es de público conocimiento. Pero después en el gobierno de Fernández también salimos, porque nosotros recibíamos nuestra actualización de jubilaciones, los docentes, cada seis meses. Ya en el gobierno de Fernández había empezado una inflación terrible, entonces recibir cada seis meses, ahí es un achique brutal de nuestro poder adquisitivo. Salimos a la calle, ahí surge Asociación Jubilados de Docentes Nacionales, pidiendo la trimestralización, se logra la trimestralización. Pero hoy esa trimestralización es insuficiente. Claro. Son los 185.000 jubilados docentes nacionales. Solamente en el primer trimestre de este año perdimos un 20% contra la inflación. Es muchísimo. Claro. Y desde el 2018 hasta ahora un 80% de poder adquisitivo. Claro. Aportando dos puntos más. Nosotros aportamos dos puntos más de la media. Pero tenemos un problemón. Las provincias hacen los aumentos a los activos y no los incorporan al básico. Claro. Entonces, como nuestros aumentos son por el RIT-VOC, remuneración imponible promedio docente. El promedio, hay algunas provincias que nos las bajan. Yo como reenegrina recibo reproches todos los días. Y Río Negro, ¿qué hace? Y Río Negro, ¿qué hace? Tienen bono. ¿Cómo lo incorpora al básico? ¿Cuándo lo incorpora al básico? Estoy con el acta paritaria acá, para no equivocarme, donde se va a ir incorporando progresivamente. Bueno, pero estamos incorporando los aumentos del año pasado. Y nosotros cobramos... Claro, en función de eso. En función de eso y atrasado. Claro. Claro. Entonces, si vos me decís, ¿qué paridad tuvimos? En el 2018 un 17%, porque recibimos un aumento del 22,3% contra un 47,6% de inflación. En el 2019 un 2,9%. En el 2020 más o menos nos acomodamos y siguió. Y siguió. En el 2021 perdimos un 0,3%. En el 2022 perdimos un 5,5%. En el 2023 tuvimos una pérdida del 20,8%, porque tuvimos un aumento del 146 y tanto por ciento contra una inflación del 211%. Y en el primer trimestre del 24, con 27,57% de aumento contra una inflación del 51,6% perdimos cerca de un 20% o más. O sea que... Es como una sangría. Un jubilado docente nacional de un solo cargo cobra 350 mil pesos. Contra una mínima de 2,90% con la excepción que el jubilado docente aporte a dos puntos más. Claro, claro. Y pensar en una... no digo en un aumento, sino llamarlo recomposición para recuperar... Eso es lo que nosotros solicitamos. Hicimos un orchán del cual obtuvimos 26 mil firmas. Fue un acto de desesperación, ¿eh? El orchán fue un acto de desesperación, de visibilizar lo que nos estaba pasando. Claro. Al cual se lo enviamos a Martín Mene, que lo mandamos a la Comisión de Previsionales. En lo particular, como somos de cada provincia, un montón. Bueno, entonces cada uno ve a los leyes. Sumado a eso, nosotros tenemos el drama de este país, los chicos sin trabajo, donde vamos podemos trabajo. Es porque falta el trabajo, los chicos lo pierden, están precarizados, los aumentos son todos los días. Tenemos docentes jubiladas que las han... están en situación de calle. Porque 350 es un alquiler. Nosotros vamos haciendo... Valoramos datos, parámetros, estadísticas. Un alquiler que hasta marzo, más o menos, enero, estaba en 50 mil pesos, pasó a 350. Y las jubilaciones no fueron a comprar. Lo mejor que sería... Nosotros pedimos una actualización de un 20% y pedimos que nuestra fórmula nos la mensualicen. Nuestra fórmula. Y si quieren una fórmula nueva, la fórmula nueva, una fórmula jubilatoria, tiene que ser, a ver, polinómica. No puede ser con un solo dato. Porque quedás afuera. Entonces nosotros estudiamos y dijimos, bueno, puede ser crecimiento del país, más inflación, más aumento paritario porcentaje de las 12 jurisdicciones. Hay provincias que están poniendo a tono. Otras no. Hoy a las 7 de la mañana me escribe una colega de San Luis y me dice, fíjate, el gobernador de San Luis da un 15% de aumento a tonos estatales. Pero eso no va al básico. Entonces a los jubilados no nos llegan nunca. Claro, los famosos bonos que terminan siendo sumas en negro. Claro, no sé qué está dando ahora en este acto de desesperación de que vea cómo eran las cosas a donde fueron. Porque nosotros dialogamos. Nos vamos a ver a los jefes de UDAI, les presentamos las notas. Antes de las elecciones ya veníamos con notas presentadas a todos los diputados, a todos los legisladores. Y si no podemos llegar, nos entregamos un asesor. Nosotros dialogamos y explicamos lo que nos está pasando. Claro, claro. Y bueno, hasta ahora, no, 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 no. De 100 ahora, por eso les agradezco, podemos visibilizar lo que nos pasa. Un docente en Río Negro con un solo cargo, con 30 años de servicio, que a veces no todas es un doble turno. Y hacer doble turno es insalubre, o sea, te tiene que acompañar el típico, porque también dicen jubilaciones especiales. Lo único especial que tenemos es aportar dos puntos más que el resto. Sí, por ahí se dice por el tema de la edad a la que se jubila un docente, pero... Eso, yo digo, no me imagino una docente de 60 en la ronda de jardín, porque es insalubre para la docente y para el pobre chico que viene a esta abuela. Es así. La profesión docente es una profesión que exige... Dicen que están cuatro horas, cuatro horas que no paramos. Cuatro horas con los niños, cuatro horas con el recreo, cuatro horas intensas. Sí, sí, cuatro horas frente al aula, frente al... Claro, y si no estamos con los papeles, seguimos, y después a veces cuando se hace doble turno ni siquiera almorzamos, porque no tenemos tiempo de ir a una escuela a otra. No te cuento un profesor taxi y pasar de una escuela, de un seminario a otro. Claro. Para acumular horas, pero teniendo... Bueno, esto no... Nosotros hemos tenido en 2018 ahora una parida del 80%. Y 350 ganan los docentes que no tienen zona. 500 con suerte con zona. Y la canasta básica está en 800. Claro. Con doble turno quedan por debajo de la canasta básica, con 700.000 pesos. En zona. Yilma, y en función de esto y de la jornada de mañana, ¿cómo adhieren? ¿Cuál es la forma de participar en la jornada de un pano nacional? Nosotros vamos a participar en todo con nuestro reclamo. Cada jurisdicción toma sus propias decisiones con respecto a la participación. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp y es bastante casero. Entonces, por ejemplo, tal y tal nota, o tal carta, ¿quién adhiere? Bueno, la rio Javier es... Y alguno se quedó atrás y no eligió el joven en el grupo Facebook. Y dice, che, ¿por qué no está San Juan? ¿Por qué no está...? Porque estamos pidiendo las adhesiones en las que vamos planteando. Claro, claro. Entonces, somos bastantes autónomos en las decisiones de cada provincia. Porque cada provincia está en una situación diferente. Hoy tenemos a Misiones en una situación atroz. Entonces, cada provincia sale a la coyuntura. Nosotros estamos trabajando en la coyuntura. No somos un grupo de jubilados que trabaja en un centro de jubilados bailando. Nosotros vamos a la coyuntura. Tampoco podemos dar mucho reclamo a la demanda. Tampoco se podría hacer otra cosa porque hoy en reclamo a la demanda estamos nosotros, hermanos. Yo siempre digo, hoy salimos con nosotros. En su momento salimos con los chicos, con la zona descendida, para que tenga más... Y el sistema de salud es quebrado. Claro. No vale a que estamos grandes y que el sistema de salud está cerrado. Yo estoy de hecho en un estudio de enloque. ¿Sabes cuánto me sale? Y 120.000 pesos. Sí, sí, sí. Y no me lo cubre nadie. Casi que la salud está prohibitiva. Bueno, médicos son 5.000. Claro, la salud es un lujo. Porque estamos... Está desfinanciado... Entonces, tenemos dos vicios. Los maestros en la actualidad o tres, los jubilados y la salud. Y la canasta. Escuchar docentes en el grupo de WhatsApp y te estoy esperando cobrar para comer en un bifé. O me aumentaron la cochera, no la pude pagar este mes, no puedo creer lo que me está pasando. Los jubilados docentes hoy estamos endeudados. Sí, sí. Esa es la palabra. Tal cual. Tenemos deuda. Tal cual. Gilman, bueno, era... Un poco la idea de la nota era ir por ahí justamente, no solamente hablar de la jornada de paro nacional docente que hay mañana, sino sumarle esta mirada desde este lugar también, de cómo está el jubilado docente. Les agradezco a las organizaciones sindicales, agradecemos, somos agradecidos también, que a las organizaciones sindicales que en este último flyer incluyeron a las jubilaciones docentes. Bien. Ya no se puede seguir mirando por otro lado. Necesitamos una actualización y una mensualización. Y si necesitamos un cambio de fórmula que sea tripartita, que se sume, que se sea por inflación, más porcentaje de crecimiento del país, más porcentaje de aumento de los activos. Nunca las tres variables están mal. Entonces, o una u otra variable te sube la jubilación. Pero después de haber entregado 36, 40 años de nuestra vida y educación, es muy triste lo que nos está pasando. Además, yo ya no hablo de injusticia, porque me parece que justicia y injusticia no se hablan. Es lo que no corresponde. No corresponde que los jubilados docentes estemos con esta angustia diaria de la subsistencia. Tal cual. Vamos. Bueno, Gilma, ojalá, bueno, sirva en esta nota también, busca visibilizar eso. Así que, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, yo les agradezco profundamente a ustedes, profundamente este espacio. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando desde el llano, como decimos siempre. Gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Adiós. Gilma García, jubilada docente, integrante de jubilados autoconvocados aquí en General Roca, e integrante también de esta asociación de jubilados docentes nacionales, que tiene representación en 11 provincias, y como nos contaba, están en contacto permanentemente, y se suman a esta jornada nacional de lucha docente, que hay mañana, con un paro nacional de la setera, al que adhieren todos los gremios docentes de todas las provincias del país. Por lo tanto, obviamente, no solo mañana no hay clases, sino que es una jornada que busca visibilizar todas estas reivindicaciones.